Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política, y me pueden encontrar en arroba rocío-gambra. Hola, soy María Pía Brau, ingeniero comercial, me dedico a transmitir mis conocimientos de administración de empresa, y me pueden encontrar en arroba pía.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo, y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. TEMPORADA 2, CAPÍTULO 3, LA FUENTE DE LA VERDAD, Y NO ES EL CÁLIS DE FUEGO. A ver, Pía, explícame por favor qué es esto de La Fuente de la Verdad. Ya, tiene que ver con, o sea, es como el capítulo 2 de Show Me the Numbers, que tiene que ver con de dónde sacamos los números y dónde están los números, es que tiene que ver con cómo hacer oficial los números. Y vamos a conversar un poco como de qué pasa con las empresas grandes o con las empresas chicas, porque pasa con las empresas más grandes que tienen muchas fuentes de información y de un mismo dato. Entonces, de repente es súper complejo que, no sé, el área de control de gestión maneja unos datos de un tema en particular y va a Finanza y el mismo tema tiene otro número. Entonces, lo que es súper relevante a la hora de diseñar los procesos, o sea, como de diseñar cómo hay analizar tus números, es de dónde vas a sacar los números. Es como que tiene que ver acuerdo con de dónde sacas los números y cuál es la fuente oficial después para el análisis. Sí, como dice Pia en el fondo, es cuando a uno le dicen cuánto fue la venta del último mes, ese tiene que ser un solo número. No pueden haber tres números que sean la venta del último mes, ¿ya? Y eso es aplicable tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. En las empresas grandes el desafío es que hay muchos datos y hay mucho desorden de datos. Y en las empresas chicas quizás uno de los desafíos es que no hay datos, ¿ya? Sí. Entonces, entendiendo que aquí hay un paraguas de dimensiones y de complejidades, yo creo que la primera base es que, bueno, primero tienen que haber datos. Segundo, esos datos tienen que estar bien tomados. Y tercero, todos tenemos que saber dónde están, ¿ya? Y aquí, para mí, que yo soy fanática de la digitalización, hoy en día esto de poder trabajar en la nube es fundamental, ¿ya? Y, claro, pasa que a muchas personas les da miedo trabajar en la nube porque si alguien aprieta un botón y borra los datos y se queda la escoba... Oye, tú hoy en día la podéis manejar el acceso, quien tiene acceso como lector, como comentador, como editor... O sea, todo eso se puede trabajar por chica que sea la empresa. Y puedes tener en un lugar la información centralizada. A mí me pasó, por ejemplo, que donde trabajaba antiguamente, estábamos preparando el presupuesto para el año. Importantísimo, lo hablamos en Show Me the Numbers. O sea, si no tienes presupuesto, estamos mal. Ya, oye, ¿sabes que quería revisar el presupuesto? ¿A dónde está? Ah, pero jefa, si se lo mandé por correo. Pero, ok, ya, pero me lo mandaste por correo hace tres semanas. Quiero saber si es que ese es o si hiciste otra versión. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a hacer como versión y versión y versión en su computador personal, no en la nube. Y cuando tú quieres ir a ver la información, te la tiene que volver a mandar por correo. Pero tienes que estar seguro que, en verdad, es la última versión. Entonces, termina con un final, 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 final. Sí, versión 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presupuesto del año. Eso no puede pasar. Entonces, hoy en día, en la nube, puedes tener las cosas centralizadas en un lugar protegido. Sí, bueno, a nivel de política, es como cuando uno va a los distintos ministerios y, efectivamente, te muestran cada uno con un tema distinto. A mí, algo que ahora me ha llamado mucho la atención, lógicamente, y yo creo que a todos los chilenos nos pasa lo mismo, es temas de seguridad. Donde policía tiene, carabineros tienen unas cifras, investigaciones tiene, la PDI tiene otra cifra, la Fiscalía tiene otra cifra, y los políticos tienen otra cifra, y resulta que cada uno le interpreta a su gusto. Entonces, me hace mucho sentido lo que ustedes están diciendo, que tenemos que tener indicadores comunes que nos permitan sacar conclusiones comunes, porque si no, al final, cada uno se agarra de sus propios números y los maneja a su antojo, y no somos capaces de poder seguir adelante. Entonces, una cosa es saber dónde están, otra, tener indicadores que nos permitan hablar el mismo idioma, porque si no, estamos hablando, ah, pero es que el mío dice 3 y el mío dice 4, pero son mediciones totalmente distintas, creo que es súper relevante poder hacerse cargo de lo que ustedes están diciendo. Ahora, en las empresas pequeñas, donde estoy yo solo conmigo, ¿cómo funciona ahí, Pia? O sea, ahí lo relevante es como tú registrar tus propios datos y tratar de ser como lo más objetiva posible a registrar datos, y registrar datos que sean relevantes para el negocio. Porque se tiende, cuando eres una empresa muy chiquitita, como que eres tú y, no sé, tu marido, por ejemplo, es como que tendís a no registrar, o tendís a registrar la venta, y listo, no hay más. O la venta y los gastos, porque le tenés que pasar la cuestión al contador. Pero resulta que hay muchos otros datos que pueden ser súper relevantes, como un caso que ponía yo la otra vez, en que lo que hacía la diferencia a una empresa que hacía un producto para la construcción, y lo que hacía la diferencia en ellos, con la competencia, era la instalación. Y no medían nada respecto a la instalación. Porque la instalación está incluida en el presupuesto, entonces como que no medían nada. Entonces, ¿cómo vais a saber si la estáis ganando en tu competencia o no? Si no manejáis la clave de tu negocio. Entonces, como primero es súper relevante como definir cuáles son las claves de tu negocio. Entonces, para una empresa chica, eso que pasa como que las cosas, al principio muchas veces, como que las cosas pasan nomás. Y tenés que apropiarte de tu negocio. No que las cosas simplemente pasan por delante, sino que tú hacer que pasen. Y para tú hacer que pasen, tenés que saber cuáles son los gatillos que tenés que, cuáles son los botones que tenés que apretar, digamos. Sí, eso como que lo hemos conversado en varias ocasiones, que la importancia de planificar, ¿ya? Uno cree que este tema de los datos, el big data, de todo este cuento, son cosas muy de la NASA, y la verdad que son cosas súper de sentido común. Es decir, ok, ¿qué información es relevante para mí? Primero, o sea, sentarse a pensar, ¿qué datos para mí son importantes? Si es que los tengo, bien. Ojo con eso. Eso tampoco tenemos que desgastarnos generando planillas y planillas de Excel. Muchas veces los datos están. Hoy en día, por ejemplo, hablaste por ahí del contador. Hoy en día están todos los datos del servicio impuesto interno en línea. O sea, vale, descárgalos, ¿cachai? No te voy a poner tú a sentar tú a anotar dato por dato si al final la información está en línea, ¿ya? Entonces, ya, ¿cuáles son los datos relevantes? ¿Dónde está esa información? ¿Dónde la voy a colocar? ¿Dónde la voy a guardar? Y cuáles son las conclusiones que quiero sacar en base a esos datos, ¿ya? Y eso tiene que ser compartido con la organización, ¿ya? Por ejemplo, a mí algo que me funcionó súper bien y que me costó harto, nosotros trabajamos en la empresa, hacíamos proyectos, ¿ya? Entonces, teníamos varios clientes y eso con un cliente, por ejemplo, podíamos tener más de un proyecto de construcción, ¿ya? Entonces, siempre era un enredo, oye, ¿dónde está la última cotización? La última versión del proyecto. Mira, ¿saben qué más? Vamos a hacer carpetas compartidas. No, ¿qué cómo vamos a compartir carpetas? Porque hubo una ingeniería manejón de información y comercial manejón. Perfecto. A ver, construyamos una estructura que nos permita alojar toda la información de un proyecto sin que se nos arme un enredo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y es lo que llegamos a la conclusión en ese caso era, teníamos una carpeta por cliente, dentro de esa carpeta había una subcarpeta que era cada proyecto y dentro de cada proyecto había tres carpetas, al menos. Administración, comercial e ingeniería. Y cada departamento era amo y señor de su carpeta. O sea, si adentro tenían un desorden de la Madonna, así que da lo mismo. Pero el día que tú no estés, yo sé que la información está ahí y no está en cualquier lado. Claro. Eso es súper relevante, porque uno piensa que siempre va a estar y no va a estar y alguien tiene que volver y poder entender qué es lo que hay y dónde está. Ahora, se habla mucho de hacer los protocolos. ¿Qué tan buenos son los protocolos dentro de este mundo de encontrar la fuente de la verdad? Porque esa es como la guía donde yo voy a encontrar todo lo que necesito, pero hay lugares donde estallé los protocolos y nadie se los lee. Sí, es que ahí es donde es relevante. Hablaba como de llenarse una planilla de datos, también tiene que ver con los protocolos. como manejar solo lo que realmente es esencial. Como, ok, ¿cuáles son, de nuevo, cuáles son las claves de tu negocio? Y ese protocolo no sé qué son las claves. No en todo, porque si no te volvís mono. O sea, vais a destinar un tiempo horrible a hacer protocolos en vez de a gestionar el negocio, digamos. Entonces, en los protocolos, en lo que realmente es clave, y el resto se va haciendo con voluntad. Sí, yo creo que eso, finalmente como una de las cosas más importantes de este podcast es saber cuál es la información relevante y que todos en la organización sepan de dónde sale esa información, pero sobre todas las cosas, dónde está. Ya, yo creo que podemos facilitar mucho los procesos si es que no estamos llamándonos oye, ¿dónde está? Oye, mándame. O también, que pasa mucho, creando las cosas en el minuto. Por ejemplo, me pasaba mucho. Administración o finanzas, necesitamos un reporte de tal cosa. Ya, jefe, no se preocupe, para la próxima semana te lo tengo. No, po. Si hay cosas que ya tienen que estar, que por defecto, en el fondo, tenemos que estar generando esos datos porque son básicos para tomar decisiones. Bueno, ahí la automatización es súper relevante porque hay muchos informes que los puedes generar una vez y después llenar los datos y se generan solos, digamos. Ese es otro capítulo. Sin lugar a dudas. Y lo que me pasa a mí mientras las escucho es que pasa con todo el resto. Claro, cuando viene alguien súper empoderado a tu protocolo y todo eso y asume que todo el resto sabe el mismo lenguaje que uno está hablando. Porque el equipo tiene que estar ahí, en el mismo lugar donde uno está y cuando no está y estás hablando en distintos tonos de nuevo, o sea, uno que está súper ordenado y esos protocolos que tú ya sabes que deben existir, esos reportes que ya tendrían que estar saliendo y tú decís no están, ¿cómo te enfrentas a eso con tu equipo? Bueno, ahí viene otro tema que tiene que ver con la habilidad blanda o mal llamadas blandas, que tiene que ver con el lenguaje, que una de las primeras cosas que tiene que hacer un líder es como comunicarse en el mismo lenguaje que su equipo y para eso hay un tiempo como de adecuación, de ajuste, en que tenés que conocer a tu equipo, no podés funcionar como tu equipo, como si fueran robots que se repiten, digamos. Es como súper, pero eso tiene que ver con liderazgo al final, no con protocolos. Sí, de todas maneras. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa también? Es que el equipo, aparte tiene que encontrarle el valor a esto y eso es súper importante. Lo que pasa muchas veces es que las personas no entienden para qué tienen que levantar, estructurar y manejar esos datos. Entonces pierde el interés porque en el fondo hoy me están haciendo llenar una planilla que lata y no sé para qué. Oye, ¿sabes qué? Este dato es tremendamente importante porque mira, en base a este dato nosotros podemos sacar, tomar este tipo de decisiones y podemos en el fondo proyectar estos objetivos que tenemos como empresa. Entonces, involucrar también a las personas para que entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo y la importancia de que esa información esté. Y como bien decía la PIA, pocos, pero bueno. O sea, ¿cuáles son los datos clave? ¿Cómo los levantamos? ¿Dónde están? Para que la gente que esté en estos procesos se les haga, tengan el sentido de la importancia y también, por otro lado, lo he visto de otro lado, estos datos le tienen que servir al mismo equipo para tomar decisiones. Pasa mucho en los equipos de venta, ponte tú. Yo no sé si todos conocen el concepto del CRM, Custom Relationship Management, que son, existen mucho, software y qué sé yo, que es para manejar la relación con tus clientes. Y esa es una tremenda fuente de la verdad porque tú puedes registrar, por ejemplo, qué fue el último que conversaste, cuántos mails le enviaste, si es que le mandaste un WhatsApp, oye, cómo se llaman sus hijos si le gusta el fútbol, todo eso puede estar ahí. Y lo que decía Rocío, un día no vas a estar, oye, sorry, pero te puede atropellar un camión mañana y va a llegar otro y no va a tener idea que al cliente le encanta el sushi, ¿cachai? Entonces, esa fuente de la verdad en los CRM es fundamental, pero tiene que servirle a los vendedores, en este caso, te hablando de una herramienta específica, para hacer su trabajo mejor y de forma fácil, porque si para ellos es una lata llenar los datos en el CRM y al final sienten que a ellos no les sirve para hacer mejor su pega, lo van a dejar de hacer. Yo quiero poner un ejemplo como con lo que tú dijiste como de venta, que tiene que ver con la cantidad de cotizaciones. Me pasa mucho que con las pymes que asesoro, es como que tienen sus presupuestos con los que cotizan en un Excel y van poniendo uno sobre otro y van copiando uno sobre otro y en el fondo, si de repente le tienen que cotizar 20 veces a un cliente para que él se cierre la venta, no tienen idea, porque en el fondo lo hicieron una, o sea, como que copiaron y borraron, digamos. Entonces, yo les muestro cómo eso, cuando tú sabes, por ejemplo, cuántas cotizaciones tienes que hacer, porque muchas veces las cotizaciones que no se cierran las botas, nomás pues las eliminan. Entonces, ¿cuántas cotizaciones tienes que hacer para que te salga la cantidad de negocios que tú necesitas para cumplir tu meta de venta? Pucha, no sé, muchas. Esas son las respuestas que te dan. Sí. Entonces, como que al final tener la data de, por ejemplo, cuántas cotizaciones tienes que hacer para cerrar las 10 que tienes que hacer para este mes, si tienes que, es súper distinto tener que hacer 20 cotizaciones, o sea, en el fondo 20 clientes a los que les cotizas que hacer 100, porque tienes un 10% de cierre, de tasa de cierre versus un 50, es súper distinto. O lo mismo es como cuánto te demoras en el proceso de cierre de venta, eso tiene que ver con la cantidad de cotizaciones y las fechas de cotizaciones y si no las tenéis registradas, ¿cómo sabéis cuándo te demoras? Entonces, y eso tiene que ver con cómo te manejáis en la venta, que es la clave del negocio al final, de cualquier negocio. Bueno, entonces nos quedan súper claros estas herramientas que estamos entendiendo para encontrar la fuente. La verdad que es tener datos claves, saber específicamente dónde están. Estos datos nos deben servir para que nuestros equipos puedan tomar decisiones y que los equipos entiendan por qué son importantes estas tomas de datos. ¿Algo que se me quede en el tintero? No, perfecto, me encanta. Excelente, entonces muchas gracias Alejandra, muchas gracias Pia y desde acá Rocío los deja invitados a un nuevo programa de Emprendidas. Chau, chau.